El título de esta serie de videos es Técnicas de Meditación en el Contexto Educativo. Y vamos a comenzar con una parte del documental AYAM, que es un extraordinario documental. Si no lo tienen, puedo pasárselo en la descripción, les dejo el email para indicarles cómo. Y vamos a hablar brevemente de competencia versus colaboración. Y lo que muestra en este documental es que Darwin mencionó la supervivencia del más apto dos veces, mientras que mencionó la palabra amor 95 veces. Y habló mucho de comportamientos como conciliación y cooperación. Entonces la pregunta es, ¿por qué esta idea de la supervivencia del más apto es la que popularizó más a Darwin? Y lo que muestra en el documental es que Darwin fue interpretado y popularizado por Huxley. Y él tenía una visión más sombría de la naturaleza humana. Por eso popularizó más la competencia que la colaboración. Y esto va a tener implicancia en el ámbito educativo y cultural. Sin embargo, intrínsecamente dentro de nosotros, fisiológicamente, existe una empatía por los demás. Continuamos con parte del documental. Cuando ves a alguien sufriendo, lo sientes. Esta es una navaja cortando un ojo, que es lo que se muestra en parte del documental. Y esto es porque tienes algo llamado neurona espejo. Y se descubrió que si un mono observa un comportamiento, la misma neurona se enciende como si él mismo realizara la acción. Fisiológicamente, lo que le ocurre a otra persona, nuestras neuronas lo sienten como si nos estuviera ocurriendo a nosotros. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué está dentro de nuestras posibilidades para reducir el sufrimiento nuestro y de los demás? Bien, aquí les dejo un link de este video, Impacto Fisiológico de la Respiración en la Salud y el Nivel del Estrés, que se presentó en este congreso. Y luego de ver este video, aquí les dejo otro link de una posible relación entre técnicas de respiración y educación.